La vida puede terminar, pero si amas de verdad, como yo a ti, si vuelve eternidad... Pasaron seis años de tener producciones propias. Yo en el interín he participado en producciones de otros artistas, como el de Chiara, como el homenaje a Simón Díaz. Y bueno, yo creo que en un país como el nuestro es algo que es común. De hecho, muchos de los más famosos artistas del género urbano, por lo general, no sacan discos. Entonces pasan muchos años de sacando promocionales. Entonces creo que todo también se basa en el tema de lo difícil que es sacar un disco, no solo en el mundo, sino en Venezuela. Yo creo que todo debe estar bien cuidado y a mí me gusta que todos los detalles sean bien cuidados. De hecho, estoy involucrado en cada uno de los procesos del CD, desde el arte, las fotos... Todo ha sido decisión mía. Y bueno, por supuesto, la escogencia de los temas. Me interesaba que entraran temas como Anhelante y Sabana dentro de la producción, que se encuentran en esta producción que se llama Llegó la Hora, porque lo quería así. Porque yo siento que si este disco va a salir en otros países, como es lo que estamos esperando con la firma con Sony Music Región Andes, en otros países deben escuchar estas canciones que también pertenecen a nuestro imaginario y que son parte de nuestra identidad, como Sabana y Anhelante. Sabana por ser homenaje a nuestro querido tío Simón y Anhelante en una versión que hemos hecho para la telenovela Corazón Esmeralda de Benevisión y que fue un gran éxito de Juan Alberto Ibarretto. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte, un momento nada más. Para llevarme lejos, el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos, junto a la inmensidad. Bueno, llegó la hora porque es un momento de madurez, un momento donde siento que muchas de las canciones que están allí las puedo interpretar, las puedo sentir. Y es algo que quizás, siendo más joven o estando más chamo, simplemente las cantas pero no las sientes porque no las has vivido. Entonces creo que es una de las cosas que estoy disfrutando más de esta producción. Estoy gozándome cada una de las canciones porque son letras que siento que tocaron alguna fibra en mí y por eso están dentro del disco. Sí, viene el videoclip. Me he reunido con distintos directores. En enero vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer y por supuesto a grabar este nuevo video que es de SUBE. SUBE es el nuevo sencillo que viene ya para enero o febrero. Y espero que la gente lo disfrute. Es un tema bien sabroso, es como un toque tropical y aparte tiene un instrumento que me gusta mucho que es el ukelele. Es una letra muy bonita. De verdad que es un tema de esos positivos. Y yo creo que eso le hace falta al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!